La tarde de este viernes, pasada las 17 horas, falleció en el Hospital Clínico de Magallanes, Bastián Ignacio Mancilla, víctima del accidente vehicular ocurrido el martes de esta semana en el cruce San Martín. El incidente, que ocurrió cerca de las 8 y 25 horas, involucró a tres vehículos, un automóvil, un station wagon y un tercero que no había sido localizado. Carabineros, luego de varias diligencias, logró encontrar al tercer conductor involucrado en el accidente, cuyo auto durante esta tarde fue periciado. Con contables diligencias investigativas se pudo encontrar al conductor y también al vehículo, lo cual fue periciado en forma voluntaria por parte de este equipo especializado y se procedió a la toma de su declaración. Se pudo establecer también el desplazamiento de todos los participantes antecedentes que fueron fundados mediante una causa basal al Ministerio Público para poder establecer de esa manera la situación procesal de los involucrados. Lamentamos el hecho de que uno de los involucrados haya fallecido el día de hoy, pero continuamos como unidades especializadas realizando todas las diligencias investigativas para poder esclarecer el mismo y entregar al Ministerio Público todos los fundamentos técnicos y científicos que puedan acreditar cada una de las participaciones en este siniestro viaje. Bastián Ignacio Mancilla, de 26 años de edad, desde el mismo día del accidente se encontraba luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico Magallanes, ya que producto del impacto quedó en estado grave junto a otras tres personas que también resultaron lesionadas, pero de menor consideración.